¿Qué es la ratificación? Los trabajadores que son técnicos docentes de campo, que reciben todas las prestaciones de ley, que se les dan los viáticos completos, todo lo necesario y más de lo que dice el contrato colectivo del trabajo y que no están cumpliendo con sus metas. Yo cuando recibo de nuevo el Estado, lo recibo con un compromiso y compromiso mayor que hace seis años, porque hace seis años pues redujimos tanto los índices de analfabetismo que tenemos que triplicar esfuerzos. Y eso es lo que no les parece, que les estoy pidiendo que hay que duplicar esfuerzos, pero esto es una orden presidencial, es una orden del gobernador. Ha dicho que hay que trabajar y triplicar esfuerzos para crecer en grande, eso es lo que tenemos que hacer. Y esa creo que es la inconformidad que hay. No así, ayer se manifestaron gente que está a mi favor. La verdad yo no estoy de acuerdo en ningún tipo de manifestación. Para mí ustedes saben que si alguien sabe de manifestaciones y de protestas soy yo, pero que eso se debe de dar cuando no hay capacidad de diálogo. Y en este caso no es así. Siempre he estado abierta al diálogo, a platicar y siempre a actuar en beneficio de los trabajadores. ¿No les parece raro que en seis años nunca hubo ninguna protesta, ninguna inconformidad y los resultados no los evalúo yo? El sexenio pasado tuve dos premios a nivel nacional. Digo tuve porque la encabeza porque es de todos los trabajadores. Uno, lo dio el Coneval en el 2013, dándonos el primer lugar como Estado al abatimiento en rezago educativo. Y el segundo lugar me la dieron como mejor servidora pública, la única mujer a nivel nacional del clan Tlatuani. No parece que el secretario los va a atender el día de mañana, el secretario de Educación los va a atender el día de mañana. Yo ya platiqué con el secretario de Educación. Espero que todo sea nada más un alboroto porque les digo, no hay una razón congruente para lo que están diciendo. Los que me conocen, yo no puedo generalizar, ¿verdad? Pero los que me conocen no de ahorita, de hace muchos años y muchos de ellos son ustedes mismos. Saben que yo no soy ni prepotente, ni autoritaria y jamás de mi boca van a salir insultos y menos contra un trabajador. Yo vengo de la base trabajadora también, fui 28 años maestra de Educación Especial y he sido de oposición. Y aún habiendo sido de oposición, jamás, alguien dijo que era yo rezadora en la resistencia civil, porque jamás de mis labios van a salir insultos. Entonces yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Es la encomienda que tengo, soy una mujer de trabajo, pero más que ser una mujer de trabajo, soy una mujer de dar resultados.